¡Va gente! Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Leyendas Así que chicos, hoy tenemos un video demasiado interesante Ya que vamos a hablar del Battle of Pride, la lucha del orgullo Porque hay demasiada gente que no le gusta este modo de juego Y hay otros que les gusta pero no les termina de convencer al completo Hay que decir una cosa y es que, a lo último, esto es una beta, ¿no? Esto es como una prueba, probablemente en un futuro pues ya tengamos algo mejor estructurado Pero por ahora nos vamos a quedar con este meme Porque sí, vamos a explicar este video de acuerdo al meme Que tiene dos partes, la parte de Platino Gold Silver Bronze y la parte de God y Diamond Así que vamos a comenzar primero con la parte de Noobs Ya saben gente que una meta de 1000 likes antes de 5 horas no sean de clase baja Así que vamos a darle gente, obviamente es un meme chicos Sé que no todos se van a quejar si están en estas ligas, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo vamos a comentar así por los momos Así que se quejan Como te digo, si tú eres nuevo es muy probable que este modo de juego no te vaya tan bien Porque si tú llegas probablemente tú tengas uno o dos personajes que te sirvan, ¿vale? Sabiendo que tú eres nuevo Entonces eso es lo que pasa Ahora vamos con el segundo punto que dice que están acostumbrados a solo usar los tres más rotos Yo digo aquí que todos estamos acostumbrados a usar los tres más rotos Tanto veteranos, tanto nuevos Pero claro, a los nuevos sí es como que en plan ¿Qué hago más? Porque si tú comenzaste en Legends Festival a lo mejor puedes jugar con VG EVO Puedes ir con Goku Kaioken, ¿no? Que es la misma unidad Gohan Bestia Y bueno, una unidad de ahí Pero claro Los veteranos ya llevan un recorrido pero muy grande Que ya tienen una variedad de personajes Senkais Destrezas Fragmentos Y ellos sí tienen con qué defenderse Si tú eres nuevo, probablemente no ¿Vale? Es muy probable que no Así que es lo que es El peso de hacer reroll Les pasa factura Porque no tienen buenos personajes para el segundo o tercer round Lo que pasa es que sí Hay gente que dice No, pues reroll Es que no me salió Ja, ja, ja Pues reroll Y lo que pasa es que claro Solo va a tener dos super personajes O un super personaje Y aquí necesita seis Y si no tienes Pues para defenderte en el segundo combate Pues vas a perder Incluso los dos Y no te va a servir de nada ¿Vale? Es lo que pasa Así que yo el reroll No lo recomiendo Literalmente Este modo de juego Le hace counter Al reroll Cosa que interesante ¿Vale? Se quejan de los pay to win Porque estos salen más beneficiados Esto es evidente Que los pay to win Van a tener más ventaja O sea En qué mundo eso no Va a pasar Así que es lo que es gente Ahora vamos con el Lado godly Y daimon Que se dice Se adapta al nuevo modo de juego Como te digo Ya tenemos como experiencias ¿No? Por ejemplo Val Royale Que si hemos jugado Con una condición O otra Porque a lo mejor Queremos hacerlo más difícil Así que bueno Es eso Veterano Que sabrá Estructurar un equipo Para el segundo Y tercer round Una cosa aquí Es que nosotros Vamos aprendiendo Como juega el rival ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer combate Yo veo que tú campeas mucho Pues en el segundo round Ya tengo otra estrategia Cosa que los nuevos Probablemente no puedan hacer Así que Se van a adaptar demasiado fácil Van a tener unos equipos Muy estructurados ¿Por qué? Pero si tú eres Digamos que Yo te digo Que veterano Igual está bien Para mí está muy divertido Pero Yo como creador de contenido No podría hacer showcase ¿Vale? Porque no puedo tomármelo A la ligera No puedo jugar Como por las risas Sino que tendría que jugar Siempre seriamente Para tratar de llegar Más arriba Y chicos Normalmente yo no soy De jugar mucho PvP Pero en esta sesión En específico Ya estoy en top 2700 Entonces se nota Demasiado el vicio Pero como te digo No es necesario Tener tantas estrellas Sino que Sobre todo es tener Cantidad de personajes Y saber que hacer Por ejemplo Yo estoy luchando Con Charlotte Que no es un personaje Totalmente Pay to win Literalmente Es todo lo contrario Es el personaje Más gratis del juego Porque te lo dan Tal cual Al principio del juego Y me funciona Bastante bien Pero con los equipments Farmeados O sea los fragmentos Sabiendo con qué Personajes llevar Por ejemplo Con Goku y Bardo Que le da Pues un extra daño Y claro Tengo personajes Como para elegir Y escoger Pero Si tú eres nuevo Tendrás Elecciones Muy limitadas Y aquí hay un montón De estrategias No simplemente es Ganar Derrotando a los personajes Sino que Como ustedes saben En este modo de juego El tiempo es Mucho más corto ¿Vale? Demasiado más corto Entonces tú puedes ganar Por daño De hecho hay gente Que puede ganar Con un personaje En contra de tres Por el simple hecho De hacerle más daño A lo mejor tú le haces Un Rissing Rush A un Revival Y puedes ganar por eso Hay gente que también Está haciendo trampa ¿No? Porque Bueno Hacen empates Y todo eso Que no me gusta mucho Pero Bueno De poco en poco También hay que decir Que hay gente Que se deja ganar A lo mejor Saben que el tipo Que se enfrentan Es muy malo A lo mejor Se dejan ganar Y en la tercera partida Que es la lucha Pride Pues se ganan más Puntos Si ustedes no sabían Entonces Claro El juego Te da como indicios De que esto Está un poquito mal De pronto Pero Bueno Recordemos chicos Que esto es una beta ¿No? Es una prueba Así que No tienen que preocuparse De acuerdo de que Va a pasar En un futuro Tendremos La misma season De PvP Todo el tiempo ¿Vale? Que vamos con tres personajes Y ya No hay necesidad de seis No hay necesidad de tres combates Pero Si me parece Una gran medida Para darle Esa frescura A lo que es a Legends Pero Si es verdad Que Por ejemplo Si yo quisiera Hacerle un show Que sea un personaje Así ya Con más Creación de contenido No podría Porque literalmente Tengo que jugar Siempre serio O sea Aquí yo no puedo jugar De chill O sea Literalmente Te obligan a jugar serio Todo el rato Obviamente Y no puedo jugar de chill O sea Si tú quieres jugar Con un equipo Como para probarlo O simplemente Para divertirte No podrías Esa es la situación Entonces Quiero que me digan Que opinen Acerca de esto Yo digo que está bien Pero hay gente Que me dice Y si lo colocamos Como el Val Royale Que es un modo Diferente Al PvP tradicional Y yo creo que Estaría bastante bien Yo creo que sería La mejor solución También pienso ¿Vale? También pienso Que es interesante Que sea como el PvP Principal ¿Vale? Pero cada quien Tiene su manera De pensar Yo simplemente Digo que esto Es frescura ¿Vale? Esto es frescura Frescura pura Que el juego Ya necesitaba Pero no sé Si a lo mejor En este tiempo Era correcto hacerlo Por ejemplo Mira aquí Lanzo un Rising Rush Así súper Súper cerdo Y ya está Voy con Go Freezer O sea Goku y Freezer No se utilizan Desde Octubre Son personajes Que prácticamente Se usaban demasiado Y ahorita ya no Pero claro Con la estructura Adecuada Pueden hacer muchas cosas Y mira este final Mira este final Mira este final Queda un contador ¿Vale? Un contador Y mira como terminan Los combates Él hace Rising Rush Y yo le hago Un Special Y gano por daño ¿Vale? O sea Esas son las cosas Diferentes del PvP Que me parece bien ¿Vale? Me parece bastante bien O sea Literalmente Estoy en el top 2800 Y en poco tiempo Y la verdad Que no soy Muy fan De hacer Demasiado PvP Pero la verdad Que hoy Bastante bien Así que Gente Díganme en los comentarios Que opinan De este modo de juego Y ahora si Nos vemos En la siguiente Con más